¡Eh! ¡Pale mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación les traigo la parte 3 de las estrategias para poder farmear los camuflajes de prestigio. En esta ocasión les toca es al modo de Warzone. Ya en videos pasados hablé cómo hacer el multijugador y cómo hacer un zombie. Y esta sería ya la última parte. En dado caso de que en un futuro aparezca una nueva estrategia, seguramente haré una parte 4. Pero actualmente solo son estas 3 las mejores maneras de poder conseguir estos camuflajes. Recuerden que estos camuflajes están disponibles a partir de esta tercera temporada recargada. Si nosotros vamos a camuflaje podemos ver que dice camuflajes de prestigio de arma. Y aquí podemos ver este camuflaje que tiene un efecto como de oro líquido que se llama un truco. ¿Cómo lo desbloqueamos? Primero debemos tener la arma a nivel máximo. En este caso que va a ser la striker a nivel 24. Y luego para poder adquirir este camuflaje necesitamos conseguir 150.000 de experiencia del arma. Hago énfasis que es experiencia del arma. Y aquí hago un inciso. Varias personas me dijeron no, no hace falta tener el arma maxiada para poder empezar a ganar la experiencia a tus armas. Y yo vengo y les digo que no, eso es falto. Tú ajuro debes tener el arma maxiada para que empieces a obtener esta experiencia para desbloquear el camuflaje de prestigio. Y aquí les traigo la prueba. Fíjense, jugué con las carmas duales que la tenía literalmente a nivel 0. Y conseguí 15.396 de experiencia. Con eso yo ya subí el arma de nivel 1 a nivel 7. Entonces voy a donde los camuflajes, camuflaje de prestigio. Y como pueden ver no me agarró nada el progreso de experiencia para bloquear este camuflaje. Entonces para personas que están diciendo eso, están erradas. Como pueden ver hasta el mismo juego te dice que tienes que subir a nivel máximo. En este caso de las carmas duales que es nivel 15. Para poder desbloquear el desafío. Y ahí sí nos empieza a contar la experiencia. Y así volviendo al tema, como les estaba diciendo. Para hacer el progreso de este camuflaje. Necesitamos experiencia del arma. Y lo digo porque si ustedes usan fichas de puntos dobles para el nivel general. No te va a beneficiar. Las únicas fichas que te ayudan son las fichas de puntos dobles para el arma. Otra manera de poder buffear la adquisición de esta experiencia para el arma. Es jugando con compañeros. Si ustedes juegan con un compañero. Van a recibir un 25% más. Pero si llegan a jugar con 4 o más compañeros. Van a recibir un 30% más de experiencia para el arma. Entonces nada. En la arma donde les voy a mostrar las pruebas ahorita. Como les dije, en esta striker. Y actualmente le tengo 96.027 de experiencia. Y a esta de G58 que le tengo 115.378 de experiencia. Y ya cayendo un poco más en cómo va a ser la estrategia. La mejor forma de ganar full experiencia es jugando saqueo o bloqueo. A mí me gusta mucho más bloqueo. Y por suerte en esta semana está disponible bloqueo. Entonces es donde lo vamos a usar. Aparte de eso. Así como el equipamiento que yo les recomiendo que se lleven. Son granadas de señuelo. Ya por letal se pueden llevar las que usted prefiera. Y en la parte de los PER. Si recomiendo mucho es el de reabastecimiento. ¿Por qué? Porque este PER hace que cada 50 segundos tengamos nuestra granada de señuelo. Entonces así podremos maximizar mucho más la estrategia. Nada. Y como les dije. En esta semana está disponible bloqueo en cartetos en Red Island. Si no está bloqueo va a estar saqueo. En saqueo también se puede hacer. Pero la adquisición de experiencia no es tanto como en bloqueo. Y posiblemente la estrategia ya en ese modo de juego si le hago un video aparte. Pero si me pones a elegir cuál es mejor bloqueo o saqueo. Bloqueo gana mil veces. Entonces nada. Un tip antes de ingresar. Si ustedes no van a jugar con amigos. O sea con su equipo. Para que vayan más coordinados. Yo recomiendo que vayan a jugar solos. ¿Por qué? Porque si juegas con un random. Al momento que a ti te matan. Vas a tener mucho más tiempo al momento de redespliegue. Y si esos random no hacen méritos. Para bajar el tiempo de redespliegue. Vas a perder demasiado tiempo esperando a volver a aparecer. En cambio si juegas en solitario. Tú reapareces casi instantáneamente. Entonces por eso. Ustedes aquí abajo mano izquierda. Pueden desactivar la opción de llenar pelotón. Y así ustedes juegan solo. Y podrán enfocarse en hacer la estrategia. Ok. Aquí ya en partida. La estrategia se puede dividir en tres partes. La primera. Es utilizar la granada señuelo. A cada rato que la tengamos. Esto porque cada vez. Que estas impacten cerca de unos rivales. Nos van a dar 200 de experiencia. Entonces yo recomiendo abrir cofres. Utilizar cajas de suministro. Para siempre reabastecer esta granada. Y siempre lanzarla donde hay rivales. Aparte de eso. Obviamente nos darán experiencia. Por hacer kills. Y en este modo de juego. Ya que el resurgimiento es rápido. Podemos hacer muchos. Y lo último. Es estar dentro de las zonas. Que tenemos que capturar. ¿Eso por qué? Porque nosotros adentro de estas zonas. Nos van a ir dando 200 experiencias. Cada cierto periodo de tiempo. Y también si hacemos kills. Enemigos adentro de esta zona. Donarán mucho más experiencia. La mejor forma de hacer extra esta estrategia. Es obviamente combinando. Que estos tres pasos. Fíjense yo aquí. Cuando estaba en la partida. De las codas. Y duales. Antes de que se activaran. Nuevamente las zonas. Yo estaba farmeando. La mayor cantidad de cajas de suministro. Que consiguiera por el mapa. Obviamente. Esto abriendo cofre. Ya cuando tengo varias. Y siempre lanzando la granada de señuelo. Procedo a ir a una de las zonas. Que están cerca mío. Ya en esta zona. Aparte de estar recibiendo la experiencia. Por estarla capturando. Empiezo a lanzar cajas de suministro. Y a lanzar granadas de señuelo. A las ubicaciones. Más cercanas. Donde hayan rivales. Recuerden. Esta granada de señuelo. Se tienen que lanzarse. A esta zona. Si lo lanzamos muy muy lejos. No nos van a dar experiencia. Entonces ustedes ven el minimapa. Donde hayan punto rojo. Le lanzan esta granada de señuelo. Y fíjense. La cantidad de experiencia. Que estamos ganando. En un muy corto periodo de tiempo. Esa es la mayor estrategia. Combinando. Granadas de señuelo. Más captura a la zona. Y si vienen rivales. Super descomunal. Y por eso. Podrás conseguir. Estos camuflajes. Super super rápido. Nada. Ya luego que terminamos la partida. Podemos ver. Que ahora la striker. Tiene. 113 mil. 627 de experiencia. O sea que a esta arma. Le conseguí 17 mil 600. Y por parte de la de G56. Terminó. Con 116 mil 740. O sea que gané. 1372 de experiencia. O sea que gané. Casi 19 mil de experiencia. En menos de 12 minutos. Porque la partida. En bloqueo. Duran menos de 12 minutos. Entonces. Para redondearlo un poco. Vamos a decir. Que en 15 minutos. Nosotros podemos ganar. 20 mil de experiencia. Entonces con eso. Podemos calcular. Que con una hora y media. Utilizando esta estrategia. Podemos conseguir estos camuflajes. Ojo. Y digo estimado. ¿Por qué? Porque si tu farm es rápido. La granada de señuelo. Y también si haces mucho mucho kill. Obviamente vas a poder conseguir. Mucha más experiencia. Que la que yo obtuve. Y eso consiguiendo el camuflaje. Mucho más rápido. De la hora y media. Que es el promedio. Que yo les estoy diciendo. Y nada mi gente. Eso sería todo por el video. Esa es la estrategia. Que yo les recomiendo. Que ustedes consigan este camuflaje. En Warzone. Yo les recomendaría. Que ustedes lo vayan consiguiendo. Porque seguramente. En las próximas actualizaciones. Que metan otro camuflaje de prestigio. Estoy más que seguro. Que nos van a pedir. Tener tantos camuflajes. De un truco. Obtenidos. Eso para poder desbloquear. Los siguientes camuflajes de prestigio. Bueno mi gente. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like. Suscribirse. A la campanita. Y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.